Bueno Lección Jedi número 5 Por hoy ya ¿Cómo sabéis si está mejorando como Jedi o está empeorando? ¿Vale? Pues tú te llega tu Jedi de referencia Que es tu maestro Y le pregunta aquí yo Dime mi función Jedi Tu función Jedi es esta ahora mismo, chaval Voy mejorando o voy empeorando Pues está en tu cuarto año en la escuela Jedi Y del 4 al 6 Para saber si han mejorado Tienes que hacer esta cuenta Restar El último menos el primero entre el número de años que lleva Dos años a ver que he hecho yo como Jedi Podemos escribir la fórmula general Tasa de valor ¿Tasa de valor media? ¿Midi-Klorianos no? ¿Sería? Ahí la cagó pero bien Con lo de los midi-Klorianos eso Como se llame La cagó pero bien Que no hace falta que me explique De donde salen los poderes Jedi No me lo explique Yo me lo creo Me gusta F de 6 y F de 4 F de 6 Vamos a ver Eso es muy fácil de discutir Mírame David Spiderman existe Yo creo en él Lo he visto saltando ahora mismo por la pared ¿Tú qué pensarías de mí? Es cristofrenico ¿Sí, no? Vale Pues cambio Spiderman Por Jesucristo Por Dios Y ya está Yo Yo solo pongo ejemplo ¿Vale? No Dios es el tan lindo Está claro O sea Si ve una cosa Estoy loco Y si ve otra Es que tengo sentimiento religioso No O está loco siempre O tiene sentimiento religioso Siempre Lo que no puede ser Es que haya dos varas de medi Como me dijo Una cristiana apóstolica y romana Vestida conmigo Vestida de Jedi Y me dijo Friki ¿Friki de qué? ¿Y tú crees en algo que no existe? Shalá Que eres tosta No, seguramente Lo que quería era ofender Y este Porque estos son fanáticos del fútbol Son frikis del fútbol Claro, claro Claro Me pongo Me pongo yo Una camiseta de Batman Y soy friki Y se ponen Una camiseta de Madrid No Son fans Los del fútbol son fanáticos De un equipo fútbol Anda, hombre Tú eres un friki Pero además Que tú no corres Porque por lo menos Te gustara el fútbol Y irías a jugar Pero es que ni eso Quillo Yo soy muy bruto Pero digo Es como si aplaudieras a alguien Por hacerle algo a tu mujer En vez de hacerlo tú Quiero decir No A ver Tú aplaude Porque otros hagan Algo que tú puedes hacer Claro Sí Te gusta mirar En vez de hacerlo tú Jugar fútbol Que hace tu deporte Te gusta mirar a otro Cómo lo hace Me gusta de vez en cuando Jugar una fachanguita Con mis colegas Pongamos el balón Y ponemos uno a mi campo Pero Eso de ir a ver A un campo de fútbol A ver A once tío Que a once tío Ducha con 12 tíos Detrás de barro juntos Once millonarios Once millonarios En calzoncillos Sí Se millonarios en calzoncillos Corriendo Pega ese pata Y pongo A mí no A mí no A mí no ¿Pero no dar un balón a cada uno? ¿Qué? Tener un balón a cada uno Pues nada La explicación antropológica Es que tenemos Una necesidad de pertenencia A un grupo Ah eso es seguro Sí ¿Vale? Bueno Eso tú que eres un perdedor ¿Vale? Tú que eres un perdedor Tienes que ir con un grupo Que no eres ni tú Ni te importa el grupo Al que le importas Al Barça Al Madrid Al Florentino Que es el que se queda Con la pasta ¿Eh? Si eres un perdedor Y no tienes tu propio grupo Y no te apoyas A ti mismo Necesitas entrar En otro grupo Para buscar gente Que sea parecida a ti Pues eres una persona triste ¿Qué quiere que te diga? Lo mismo hace lo mismo ¿Vale? Se basa en la necesidad Que tenemos De pertenecer a un grupo Que le eche Yo hago mi propio grupo Que venga Que quiere que venga conmigo O sea Si quiere Cristiano Ronaldo Que venga a verme a mí Si quiere Que se una a mi grupo Yo no voy a ir a un invaso grupo Porque es él El que está ganando Pero se aprovechan De la Lo siento Esa gente que dice Hemos ganado Mi equipo ha ganado Hemos ganado ¿Vale? Hemos ganado El imperio perdido Hay, hay, hay Eso es una perversión Eso Claro Como dice un amigo mío Es como una pelipona Y decir Que bien hemos follado ¿No? ¿No? Mi amigo es que es muy gracioso Los ventas di Digo yo ¿Dónde has leído eso, tío? Digo, no, no Yo me las invento Digo, no, no Tú tienes que leer Esas cosas en algún sitio Digo, no